En el amor todo es de empezar En el amor todo es de empezar Si él te lleva en un sitio oscuro Que no te asuste la oscuridad Pues casi nunca se está seguro Si es por amor o por algo más En el amor todo es de empezar En el amor todo es de empezar Si tú notaras que es un tormento Y no se acaba de decidir Para ayudarles el momento De que enseguida le des el sí Explota, explota, mezcló Explota, explota mi corazón Explota, explota, mezcló Explota, explota mi corazón Live, live, live Hay de desastre si tú te vas Explota, explota, mezcló Explota, explota mi corazón Ah, ah En el amor todo es de empezar Ah, ah En el amor todo es de empezar Explota, explota, mezcló Explota, explota mi corazón Explota, explota mi corazón Explota, explota mi corazón Live, live, live Hay de desastre si tú te vas Explota, explota, mezcló Explota, explota mi corazón Explota, explota, explota mi corazón Explota, explota mi corazón Live, live, live Hay de desastre si tú te vas Explota, 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 mezcló Explota, explota, explota mi corazón Explota, explota, explota mi corazón Explota, explota, explota mi corazón Libre, libre, libera, que voy a estar sin juzgada Explota, explota mi corazón Libre, libre, libera, que voy a estar sin juzgada Explota, explota mi corazón Explota, explota mi corazón Libre, libre, libera, que voy a estar sin juzgada Explota, explota, explota mi corazón Explota, explota mi corazón ¡Ay!